Ya estamos lanzados, estoy con alegría. Baja más el codo, Coco, un poquito más el codo hacia abajo. El codo de dentro. ¿Estás relajado? Sí, lo llevas muy alto. Bien, ahora remamos para la galería. Ahora remamos para la foto. Bonito, bonito. Es lo último que queda. Remos paralelo. Desde fuera se tiene que ver, un espectáculo. Que parezca fácil. Llega Coco y del tirón hacia delante el remo, ¿vale? Ahí está. No para, nunca para. No se queda parado. Llega, sacamos. Eso es. Muy bien. Pero bloqueas, ¿eh? Es. Intenta el codo bajarlo, Coco. Eso es. Sé que es difícil, pero... Sin correr. Sin correr. Es la única forma de... ¿Vale? Bonito, bonito. Está remándome a un tiro. Bueno, vamos a ir preparándonos para vaciar, ¿vale? Esto es a la grande, esto es a la grande. ¿Eh? A la grande. Es que... ¿Sí? Vale. No, 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 no. Bueno, todo es recto, venga. Último largo. Vamos a ir. Va. Va. Muy bien, muy bien. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.